Nosotros después de la tormenta del viernes 19, que fue la tormenta más fuerte y más complicada, tuvimos de los 4.800 instituciones educativas, unas 150 en toda la provincia afectadas fuertemente. En particular acá en la Ciudad de Santa Fe, teníamos un grupo de unas 40 escuelas en la región cuarta, en la Ciudad de Santa Fe y alrededores, y 10 de esas muy complicadas, con árboles caídos arriba de las escuelas, afectando también a los vecinos, etc. Luego tuvimos, al viernes siguiente, otra tormenta importante, y hoy que estamos todavía relevando los datos del día de hoy, pero al día de hoy todas las escuelas que estuvieron afectadas están en condiciones de iniciar sus clases. La escuela más afectada es la Escuela Especial 2009, que va a comenzar sus clases no en el edificio de la escuela, sino en el edificio de la Escuela Especial 2064 de Cortada Falucho. Y por supuesto, las escuelas que están en islas, que están con inundación, digamos, el Cocal, Huaycurú o Espinillo, esa escuela, como es tanto de inundación, y los chicos no pueden llegar a la escuela, no van a iniciar. Pero eso ya no tiene que ver tanto con este temporal, sino con el problema de inundación. ¿Han partificado los daños y la inversión que va a haber que hacer para que los establecimientos queden en condiciones? Eso todavía, en algunos casos, estamos en proceso licitatorio, entonces tenemos que esperar la presencia. Pero sí, además del plan de infraestructura que implicaba 530 millones de pesos que anunció el Gobernador en el inicio de enero, tuvimos que aportar fondos de necesidades inmediatas por un valor que está superando largamente los 10 millones de pesos por el tema este del temporal. Eso implicó obras de infraestructura y también una fuerte inversión en el trabajo que tuvieron que hacer algunas empresas especializadas en la remoción de árboles, cosa que no es una tarea sencilla y que fundamentalmente en Santa Fe se llevó la mayor parte del trabajo.